Bienvenidos a mi casa, tu casa, nuestra casa, yo soy Cristian Santos para los que no me conocen saben perfectamente que lo mío es andar en la calle conociendo negocio tras negocio y el día de hoy en especial vamos a ir a la miscelánea de la señora Esperanza y por qué no, vamos a tener una platicadita con ella ¿A poco no les gusta la idea de ir a la tiendita de la esquina y comprar algo que se les antoje? ¿O a quién no les ha sacado de algún apuro? Y bueno, para no entrar en más apuros, suscríbanse a este canal, denle like si les gustó coméntenos en la parte de abajo qué les gustó y qué les gustaría ver seguirnos en todas las redes sociales y bueno, activar la campanita de notificaciones y sin más preámbulos, compartamos en casa Lo prometido es deuda, ya estamos con la señora Esperanza en su miscelánea y nos va a contar un poquito de la historia de su negocio Señora Esperanza, un gustazo estar con ustedes Claro que sí, buenas tardes Pues mira, este negocio fue iniciado por mi mamá hace muchos años como papelería Después de ciertos años, mi hermana y yo lo cambiamos como miscelánea porque pensamos que esto era mejor negocio que la papelería y hacerlo crecer y pues gracias a Dios lo hicimos crecer y pues aquí estamos con toda la actitud Si bien es cierto, la vida da muchísimas vueltas y ¿se dedicaba usted a algo antes? Sí, yo trabajé durante 15 años en una gran empresa Y después de 15 años pues venimos a este negocio de la familia, hacerlo crecer y cambiar de giro y con toda la actitud Ahora díganos, ¿cuál es el mayor reto que usted se ha enfrentado en su negocio? Pues mira, desgraciadamente la pandemia, nosotros dependíamos de escuelas y oficinas y pues nos bajó increíblemente la venta Pero pues aquí estamos con toda la actitud, sin bajar la guardia, echándole ganas al negocio Pues esto es nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos años aquí? Veintitantos años Y pues aquí, gracias a Dios, haciéndolo crecer con toda la actitud Y gracias a Dios va creciendo esto y mejorando las ventas poco a poco Oye, cuéntenos, ¿hay alguien más que atienda la tienda o está usted siempre estrictamente en este lugar? No, mi hermana y yo, mi hermana y yo estamos aquí en todo el día Ahora, hay mucha gente que se está inspirando por medio de este video porque la están escuchando usted, todo lo que nos cuenta y queremos que nos regale unos tips o unas recomendaciones para la gente que quiere emprender, que quiere hacer su negocio Pues mira, mucha perseverancia, constancia, puntualidad mucho amor a las ventas, paciencia a tus clientes y pues muy buena actitud, muy buena actitud aquí Ya dijo el secreto de todo y es que es el amor Pero no queremos que se vaya, acompáñenos a los saluditos El día de hoy queremos mandar saludos Muy pero muy cariñosos, a Yanet Teacalco Te mandamos un besote Hasta donde quiera que te encuentres Igual a Gabriela del Carmen Te mando un abrazo enorme Gracias por siempre vernos A Alan Vásquez, te mandamos un abrazo hermano Eres gran parte de esta gran comunidad Y bueno, no nos queda más que despedirnos señora Esperanza Gracias por habernos visto Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirnos en todas nuestras redes sociales Dale like si te gustó Y coméntanos qué te gustó y qué te gustaría ver Y recuerda que esto es Compartamos en Casa